hola hola qué tal bienvenidos a master cook bueno vamos a hacer vamos a seguir con el tema de traer discursos de acuerdo por eso necesitamos de su apoyo en este caso vamos a hacer un curso de postres cucharables este es el primer capítulo vamos a traer dos postres cucharables uno con luma y uno con fresa cuando este vídeo llega a 10.000 poquito 10.000 vendremos con el siguiente capítulo de acuerdo ya saben lo que hacemos en master cook recetas al desnudo con sus pesos y medidas y también ya saben cuál es nuestro secreto que aquí no tenemos secreto mi gente comenzamos vamos a comenzar haciendo nuestra masa del alfanjor o cual dato en este tema de estas masas hay muchísimas de acuerdo yo les estoy trayendo aquí personalmente la que más me gusta comenzamos con 120 gramos de mantequilla sin sal luego le vamos a añadir un poquito de sal ese contrapunto de la sal personalmente me gusta ya saben que la sal lo que hace es abrir las papilas gustativas y el placer gastronómico es mucho más de acuerdo por eso siempre me gusta darle el contrapunto de sal a mis postres entonces 120 de mantequilla sin sal ahí está matemática precisión ponemos azúcar en polvo azúcar en polvo azúcar impalpable azúcar glass azúcar lustre 75 gramos o si no consiguen pues lo pones el azúcar granulada de toda la vida pero eso sí tienes que trabajarlo mucho mucho más ahí está reservamos esto y ojo al dato vamos a pesar 100 gramos de harina pastelera o harina repostera importante que sea sin preparar de acuerdo 100 gramitos báscula en cero maicena 100 gramos maicena también conocido como fécula de maíz 100 gramos ya saben que en repostería se recomienda que todo sea matemática precisión no bien báscula en cero polvo de hornear un tsp una cucharita esa que dice 5 milímetros que me es igual a 3 gramos y sal importante la sal para que me abra las papilas gustativas un cuarto de tsp esa que me dice 0.25 mililitros de acuerdo entonces ojo al dato prohibido parpadear primero mi mantequilla un poquito lo lo mezclo con mi azúcar en polvo repito estamos preparando nuestra masa de alfanjor para hacer dos cucharables de acuerdo uno con luma y el otro con fresa las cremas lo vamos a hacer distintas para que tengan ustedes un montón de posibilidades ahí más o menos veo que es integrado poquito no del todo añado mis secos pero siempre siempre tamizando ya lo saben me quedo unos grumitos y vamos a trabajarlo con la yema de los dedos que es lo que se llama ponerlo a punto de arena de acuerdo la masa del alfajor también pertenece a las masas quebradas no tiene un alto contenido de materia grasa entonces es importante que al trabajarlo evitemos formar el gluten en este caso en las masas quebradas la masa sucre masa sablé es importante o nuestro enemigo es el gluten no hay que desarrollarlo bajo ningún concepto y en ningún momento apretamos sólo estamos trabajándolo con la yema de los dedos en la batidora pondrías la pala esa lana tu mantequilla con el azúcar glas que se mezcle bien lo que se llama cremar y una vez lo tengo bien mezclado añado los polvos y lo mismo sigues trabajando con la pala luego hay personas que le ponen más más materia grasa nosotros vamos a ponerlo ahora un poquito está en punto de arena le vamos a poner dos yemas de huevo y ya me conocen un poquito un tsp de esencia de vainilla a mí me gusta personalmente que estos productos sean aromáticos no al comer me gusta despertar los sentidos el olfato el gusto jugar con las texturas y demás ahí y está más o menos a punto de arena repito lo pasas así suave si sientes que hay un grumo de mantequilla lo frotas a veces quedan grumos gruesos de mantequilla ya lo tenemos entonces ojo al dato vamos a retirar ponemos repito sólo la yema dos yemas estamos a modo referencial ahí están las dos yemas mis dos yemas pesan 37 gramos y una cucharita un tsp de esencia de vainilla que pesa más o menos 7 gramos mezclamos suavemente poquito que se incorpore bien ahí lo tenemos y ya cuando lo tenemos así lo ponemos a la mesa de acuerdo aquí vamos a aplicar una técnica que se llama fresar que es fresar repito mi objetivo es que se incorpore todo bajo ningún momento debo amasarlo porque mi enemigo es el gluten no tengo que desarrollar el gluten entonces la técnica del fresar es aprieto con esta parte de aquí es para romper como pueden ver ustedes ahí todavía me quedaban algunos trozos de mantequilla entera más la yema y todo lo demás entonces con esta técnica que se llama fresar los terminamos deshaciendo para que se integre muy muy bien luego ahora el té la técnica de fresar no hay que abusar hay que hacerlo tres veces de nuevo la segunda de poco a poco vas cogiendo repito estamos trabajando con una masa quebrada entonces necesita mucho mucho mismo ahí está la segunda fresada y si ustedes se dan cuenta ya mi masa lo veo como si se hubiera hidratado más no y le damos la tercera fresada tercera y última porque si lo ofrezo más repito estamos con el riesgo de desarrollar el gluten y si desarrollo el gluten mi gente va a perder la magia ahí está luego cuando lo miras esta masa vas a ver incluso que hay restos de mantequilla hay parte de la harina que no está del todo hidratado pero para eso lo vamos a dejar reposando en refrigeración más o menos media hora luego lo vamos a estirar pero para que repose importante 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 que esté completamente cubierto de acuerdo con plástico film ya saben la refrigeración tiene la propiedad de secar y esta masa ya de por sí está muy seca lo peor que me puede pasar es que se seque más a ver plástico film totalmente cubierto lo apretamos un poco quitamos todo el aire posible y media horita en refrigeración mientras nosotros nos liamos con nuestras cremas buenas no buenasas bueno vamos a hacer nuestras cremas basculen cero ojo al dato añado un tarro grande de leche evaporada son 400 mililitros y pesa 378 gramos ojo al dato basculen cero le ponemos 200 gramos de leche condensada vamos a hacer nuestra crema de lugma o también podemos llamarle manjar de lugma de acuerdo pero que tenga una cantidad de azúcar que sea dulce pero no excesivamente dulce a esta receta muchas personas le ponen 400 gramos de leche condensada ojo al dato eso es demasiado llevamos a fuego más que lento le damos candela pero repito nos interesa bastante que sea a fuego lento que se reduzca a la mitad si ustedes quieren hacer un manjar blanco a la olla sería igual mismo peso de leche leche evaporada que leche condensada lo llevas a coser 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 y vas a ver que se oscurece un poco eso sería un manjar blanco a la olla de acuerdo entonces nosotros vamos a hacer un manjar de lugma pero con una cantidad de azúcar mucho menos mientras va cociendo esto ponemos mi licuadora basculen cero y ponemos leche ahí está 156 era 150 leche entera o ht puede ser también leche evaporada perfectamente basculen cero le añadimos aquí tenemos pulpa de lugma le añadimos ahí está 204 gramos era 200 gramos y ojo al dato lo llevamos a licuar no le quitemos el ojo repito importante fuego más que lento obviamente de este manjar de lugma pueden hacer mucha más cantidad en refrigeración me dura perfectamente hasta una semana mi gente le damos rock and roll ahí tenemos de acuerdo ahí está importante que hierva y que reduzca cuando vemos que ha reducido y una textura más o menos que nos interesa le vamos a añadir mi puré de luma si deseamos el puré de luma lo podemos tamizar de acuerdo para que mi producto me salga más más prolijo no más fino la luma está un poco feita no es temporada de luma no hemos conseguido buenas luma produce todo el año pero tiene tiene su temporada no donde está perfecta es un amarillo muy bonito importante controlando los bordes aparte de ser leche es bien azucarado en un segundo en un descuido corremos el riesgo de que se queme de acuerdo y una vez romper vivir bajamos el fuego al mínimo mínimo ya está ya roto hervir movemos muy bien ahí bajamos un poquito la potencia más todavía hay que bajar más ahí bueno esto va a tener lo suyo a volvemos cuando es hirviendo sus 10 minutos de acuerdo vamos a ver que reduce recién en ese momento es donde añadimos nuestro nuestra pasta de luma lo hemos licuado ya saben 200 gramos de luma 150 gramos de leche ht o leche terciada y gente 10 minutos y volvemos bueno mi leche condensada y leche evaporada ha reducido bastante casi a la mitad de acuerdo momento de incorporar mi luma lo vamos a pasar por este colador de todos modos la luma me interesa que mi manjar de luma me salga muy muy prolijo no sin grumos este postre cuchareable oye en vez de luma podría ser mango perfectamente de acuerdo ya tendría su manjar de mango oye víctor podríamos poner las fresas también ve mira siempre la luma tiene algunos restos que casi siempre se encuentran en la semilla y no siempre es agradable encontrarte en el producto finalizado ahí vemos ya con el man con con mi puré de luma ya me da una textura más más espesa lo cual es importante de acuerdo que de un hervor solo huele muy bien a luma es buena cantidad de luma son 200 gramos ya una vez romper vivir apagamos y según enfría va a coger más textura una textura de crema para ponerlo en mi cuchareable en mi postre mejor de acuerdo repito cambias en vez de luma puedes poner mango y la de fresa le vamos a enseñar también otro proceso eso es la magia de la cocina la repostería que siempre nos da mil posibilidades y mientras romper vivir ya saben lo bueno en mastercook lo mantenemos vamos a agradecer a las personas que comentaron nuestro anterior vídeo muchísimas gracias maritza mosquera angélica restrepo nélida heredia catering riba de neira agüeda hernández úrsula medrano claudia estela gómez janet uribe milusca torres teresa céspedes limby del pino y victoria córdoba mi gente muchas gracias por el apoyo que nos brindan y espero que este postre cucharable sea de su agrado y lo hagan en casa y quienes tienen un emprendimiento mejor que mejor de acuerdo ya quiere hervir repito parece aguado pero una vez frío que es como lo vamos a usar me va a coger buena textura y aquí tendremos nuestro manjar blanco de luma bueno no buenas o ya lo saben ahí está hirviendo importante cuando hablamos hirviendo que se hirviendo completamente no necesariamente los bordes de acuerdo ahora si vemos hirviendo completamente apagamos y dejamos que enfríe y no liamos con nuestra crema de de fresas van a ver que es otro proceso y los dos están igual de buenos de acuerdo y gente dejamos que enfríe bueno no vamos a poner con nuestra crema de fresas buenas no buenas as de acuerdo aquí tenemos fresas ya limpias 200 gramos reservamos un poquito para la decoración y los licuamos ojo al dato licuar las fresas no tiene ningún secreto sin nada de agua las fresas tiene mucho líquido constitución y mi gente rock and roll de poco a poco para que vaya soltando su líquido constitución bueno no buenas o este puré de fresas lo vamos a llevar a coser pero ojo al dato para no ensuciar mucho microondas que hierva 23 minutos de acuerdo para romper la estructura molecular y para garantizar que es un producto inocuo microondas por otro lado báscula en cero vamos a pesar 200 gramos de nata líquida también conocido crema de leche hay 205 llevamos a fuego más que lento ojo al dato importante ya saben es un lácteo guardamos la otra nata y ojo al dato aquí tenemos chocolate blanco lo hemos troceado pesamos 150 gramos ahí tenemos lo mismo en esta preparación oye víctor podemos en vez de fresas ponerle mango ponerle luma perfectamente de acuerdo 150 dijimos ahí está importante que hierva mi leche y mis fresas también importante que hiervan movemos nuestra lata líquida ahí está fuego más que lento ahí está a punto de hervir minate sirviendo ojo al dato apago y así hirviendo lo añado sobre mi chocolate blanco de momento lo dejas ahí vamos a por las fresas y ojo al dato añado mis fresas que está hirviendo pero lo colamos de acuerdo ya saben un colador más que fino ya saben las fresas tienen unas semillas muy muy finas y como pueden ver esto es un tipo de crema mucho más fácil distinta a la anterior y las frutas pueden cambiarlo pues oye le pones mango le puedes poner a este luma la fruta que deseen eso es la magia de la cocina la cocina la repostería la coctelería y recién lo movemos el chocolate con el calor se va a terminar fundiendo vamos a dejar que enfríe a este si le vamos a poner esencia turbia de fresa me interesa que tengo un color rojo muy bonito para que para que haga contraste con mi con mi galleta de alfajor que estamos haciendo no cuando se enfríe también va a espesar ligeramente y una vez frío repito le vamos a añadir su esencia turbia de fresas importante trabajarlo bien para que desaparezcan todos los grumos del chocolate chocolate blanco y ahora sí mi gente buena nos liamos con la masa del alfajor vale qué belleza de productos buenos no buenas os bueno aquí tenemos papel de horno lo abrimos para poner sobre nuestras placas de acuerdo aquí tenemos una placa y aquí tenemos la otra placa de hornear ahora sacamos nuestra pasta a ver aquí tenemos nuestra masa que he estado reposando en el frío y aquí hay un tema importante de acuerdo este tipo de masas más que trabajarlo con harina yo prefiero trabajarlo sobre plástico film ahí tenemos nuestro plástico de la masa de momento cogemos solo la mitad lo ponemos ahí cogemos otro plástico film y lo cubrimos repito porque prefiero trabajarlo con con plástico porque primero para recogerlo me va a ser mucho más fácil es una masa muy muy frágil y también si yo he hecho harina mi producto se va a resecar ya de por sí es una masa seca lo habéis visto entonces si he hecho harina se va a secar más entonces no me interesa trabajamos repito sobre nuestro plástico film estiramos más o menos que tengo un grosor de 3 milímetros y un tema importante saber de estos postres cucharables si bien se usa se usan distintas masas distintos bizcochos pero principalmente es para hacerlos con los restos de acuerdo entonces más se entera de alfanjol porque vaya uno y si acaso podemos hacer la decoración pero el resto vamos a deshacer vamos a hacerlo con migas con trozos ya sea de esta pasta o cuando hagamos bizcochos pues con bizcochos de acuerdo ahí está 3 milímetros más o menos y retiramos esto a todo esto mi horno ya está calentando 180 grados celsius vamos a cocerlo 10 minutos cortamos algunos así enteros que me van a servir para que vaya entre medias me ayudo con el plástico y lo podemos quitar muy muy suave esto es uno de los motivos por lo que prefiero trabajarlo ponemos en el molde eso de colocarlo no tiene ningún secreto repito al ser una masa delgada el plástico me ayuda bastante ahí tenemos repito el horno ya está calentando y un tema también más que importante si quiero trabajarlo pues esta masa lo vuelvo a unir lo puedo estirar pero en este caso nosotros ya les dijimos vamos a poner la masa deshecha entonces esto es así como está en nuestra placa del horno porque estos son los que vamos a deshacerlo de acuerdo si estuviéramos haciendo alfalfores lo ponemos a 170 grados celsius menos potencia porque me interesa que para alfalfor mi masa salga blanca blanquita pero en este caso es para un postre cuchariable entonces no hay ningún problema en que se dore ligeramente de acuerdo ya sabemos si se dura ligeramente vamos a obtener mejor mejor aroma mejor sabor pero ligeramente no no se lo que en bueno aquí tenemos nuestra otra masa igual lo cubrimos y comenzamos a estirar para que se desmolde más rápido después de estirarlo lo puedes meter un poquito en congelación que esté congelado pues unos tres cuatro minutos y se va a desprender mucho mejor ya saben este tipo de masas quebradas tiene lo suyo ahí está esta parte está bien esta parte tiene marcas del plástico rectificamos ahí y ya tenemos mi gente cortamos nuestra primera placa aquí tenemos aros oye quien desea trabajarlo con harina tampoco hay problema espolvoreas una pizca de harina otra pizca de harina por encima ahí está sacamos consumo cuidado ponemos el siguiente también con mucho cuidado ponemos aquí otro hueso y está estos ponemos ahí en la placa como caiga o si desean hacerlo todo chévere lo vuelves a trabajar un poquito que coja frío pero repito si es para cucharables no hay problema y mi gente buena los llevamos al horno ahí tenemos las dos placas horno 180 grados celsius 10 minutos luego vamos a jugar este lo pasamos abajo a los cinco minutos de acuerdo y gente volvemos en diez minutos bueno ya tenemos nuestra pasta lo que os dije le hemos dado un poquito de color aquí está el otro bueno lo dicho ahora hay que dejarlo que enfríe un poco para desmoldarlo de acuerdo es una pasta muy muy delicada entonces reservamos mientras damos los toques finales a nuestras a nuestros manjar blanco de acuerdo con nuestro manjar de luma y nuestra crema de chocolate aquí lo tenemos han enfriado miren la textura ha cambiado ya está untuoso ya tiene textura no es tan espeso como un manjar blanco pero tampoco es aguado bueno a nuestra fresa ya les comenté medio tsp de esencia de turbia de fresas medio y así es como sucede la magia ya tiene un color de fresas de verdad el aroma es impresionante igual medio tsp de esencia turbia de luma ya saben la esencia turbia me da aroma y me da color miremente ya parece una luma casi decente y huele a tope de luma oye si consiguen luma más más bonita de la que hemos conseguido nosotros yo creo que no haría falta la esencia turbia de acuerdo bueno ahora para servir a mí personalmente me gusta ponerlos en biberones de acuerdo tiene buena cantidad lo guardas en la refri y vas rellenando tu biberón es más fácil para servir nos garantiza que no se va a derramar y no vamos a ensuciar el recipiente repito se preparan buena cantidad y me sirve tres días en refrigeración ahí tenemos miren qué chulada bueno no buenazo y el de luma similar en otro recipiente y también ven miren la textura una textura untuosa y estamos casi listos bueno vamos a desmoldar ya nuestros tratarlo con mucho mimo y podemos jugar a de todos modos yo no soy kinestésico kinestésicos son aquellas personas que hacen arte con las manos no entonces a mí me cuesta un poquillo bueno vamos a emplatar bueno vamos a emplatar nuestros postres uno para local aquí en esta copa cóctel y el otro para llevar aquí tenemos este recipiente de seis onzas de acuerdo bueno vamos a empezar por el de luma echamos una camita de luma en ambos aquí de nuestro alfafor poquito ahí desmenuzado ahí está en ambos ponemos desmenuzado ahí está bien poquito de nuestra luma el protagonista de este postre realmente es la luma de acuerdo la galleta es para darle el factor sorpresa el factor guau a ver esto este siempre aquí genial y ahora si ve bueno ahí está cubrimos con nuestra luma lo mismo esto vamos a terminar con un poquito de chantilly ya con el tiempo otros postres haremos pues con azúcar trabajaremos con azúcar y glucosa también haremos decoraciones de chocolate pero recordemos que esto es el concepto de esto principalmente es algo simple y aquí tenemos estos huesitos a ver cómo hacemos con los huesos ahí le damos toquecito de azúcar glass hay madre y ahí tenemos un huesito que venga aquí y este otro huesito también aquí y ahí tenemos los dos primeros de acuerdo el de fresa igual cama de fresa para ambos nuestra galleta del alfafor y haremos otros cuchareables con con bizcochos el red velvet haremos bizcocho de zanoria pero créanme mi gente esto está buenazo fresitas este siempre aquí hay perfecto a este le ponemos aquí de nata que lo apoye una fresita aquí en abanico a este media fresa y terminamos con un poquito de chocolate blanco y ahí lo tenemos mi gente bueno no buenas o bueno mi gente aquí tenemos dos postres cuchareables para comer con cuchara buenos no buenas o de acuerdo lo dicho cuando lleguemos con estos con este vídeo a 10.000 reproducciones vendremos con otros dos cuchareables más de acuerdo depende de ustedes lo mismo haremos dos postres la misma base posiblemente sea el red velvet o el bizcocho de zanoria o un bizcocho de chocolate ya dependerá y la crema cambiaremos de acuerdo hay un montón de cremas y todas no están buenas están buenas as le recordamos que suscribirse al canal de master cook es completamente gratis por favor mirar el vídeo darle like dedito para arriba comenten compartan cualquier duda en comentarios de momento contestamos todos esperamos llegar al millón de suscriptores algún día y tener mil comentarios y ahí sí contestaremos a los primeros lo dicho mi gente buena les hemos traído dos cucharables más recetas estandarizadas recetas al desnudo ya lo saben para disfrutar en casa o como idea de emprendimiento estuvo con ustedes su amigo víctor heredia nos vemos en la próxima receta gracias gracias gracias